Música Muy bien, acá estamos, en medio de lo que es la mirante Brown Habíamos puesto los conos, habíamos puesto el informe este de los tambores y demás Bueno, ya hubo accidente entre dos camioneros Lamentablemente, claro, tiene que soportar que es doble mano ahora O sea, acuérdense señores, si vienen ustedes por acá, tengan muchísimo cuidado Porque la realidad es que se puede encontrar con este espectáculo Dos camiones chocaron Porque uno retomó de la 536, que es su mano, es doble mano Y entraba a lo que viene a ser la mirante Brown Y lamentablemente otro camión que venía de la mano izquierda Claro, no se lo imaginó el camionero, las indicaciones son mínimas Hay unos tambores rojos, pero no se sabe si es porque había un pozo o lo que sea Falta sanización, sí, y la municipalidad responsable, sí Porque mandó el parte de prensa en el cual se hacía responsable De que este almirante Brown la convertía en doble mano en esta parte Por el estado de las losas Veremos cómo va a terminar este problema Porque uno de los camioneros se comió el otro camión Porque no tenía indicación previa de esto Lo están viendo ustedes, cómo entran, cómo salen La gente esperando y todo lo demás Doble mano, ahí se encontrarían prácticamente la camioneta con este camión Ahora se ve bien hacia la otra losa Bueno, hacia la otra losa, digamos De cemento que también tiene que estar con el suelo Porque más adelante, si ustedes lo ven bien Están los tambores que también prohíben De que doblan a esa mano De ese sentido hacia el puerto ¿Complicado el tema? Señores, sí ¿Lo habíamos dicho que iba a haber accidentes? Sí ¿Responsabilidad? La municipalidad lo dijo en el parte de prensa Que lo iba a hacer así Que lo iba a hacer una sola mano Y de vuelta En esta mano, en esta sola mano y de vuelta ¿Realmente complicado el tema? Sí Pero como siempre decimos nosotros Estamos un pie adelante cuando ocurren las cosas Y lamentablemente no nos escucharon